Yan Tai pesaba apenas 44 kilos cuando se enamoró de su pareja actual, Yu Pan. Dos años después de su noviazgo, la mujer de la provincia china de Guangdong parece irreconocible. Con 89.8 kilos, Yan fue sobrealimentada por su novio, según cuenta The People Daily. Simplemente para mantenerla fuera de la vista de posibles rivales amorosos, tal como cuenta el medio asiático, Yu engordó a la joven de 20 años a punta de contundentes desayunos, almuerzos y cenas. Según señalan el hombre de 25 años, incluso despertaba a medianoche a Yan para ofrecerle más atrancones de comida. Todo con tal que el físico de la joven dejara de llamar la atención según sus parámetros. La pareja apareció en la prensa de su país luego de que él le propusiera públicamente matrimonio en la vía pública, precisamente en la calle donde están los restaurantes favoritos de ella. Y tras él entregarle un ramo de bombones, Yan y Yu sellaron su amor. El medio chino señaló que el novio le prometió a Yan alimentarla aún más una vez que estén casados.